El desarrollo del partido fue muy apretado. Al principio los dos equipos mantenían mucho la posición del balón, pero después pudimos sobrepasar el balón y sacar el resultado que queríamos. Lo que más incómodo me causó en el partido fue que no había jueces de línea. La estrategia que utilizamos fue los primeros 15 minutos tener el balón para ver qué proponían el equipo contrario y después generar el fútbol que necesitábamos para conseguir el resultado que queríamos. Pues estuvo apretado, estuvo bien difícil, estuvo complicado, pero pues nada, somos un equipo y tratamos de darle un mejor incómodo, un poco que nos desanimamos un poco cuando nos empezaron a ganar, pero pues es nuestro primer partido, nos falta un poco de experiencia y nada, empezamos tratando de tocar el balón de en bloque y avanzar hacia el frente a ver qué podemos hacer. Porque pues por lo visto en el otro equipo ya están con mucha más experiencia, nosotros apenas es nuestro primer partido y pues hubieron varios errores, pero si uno la embarra pues todos perdemos y si no gana, todos ganamos. ¡Gracias!